Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, mi gente, hablaremos de un juego que la verdad es que me devastan de pena, sinceramente Pero bueno, creo que era algo ya esperado, sinceramente En este caso vamos a hablar de Hyper Escape Vale, un juego de Ubisoft, un Battle Royale de Ubisoft que sacaron por ahí por 2020 si no recuerdo mal La verdad, la verdad es que el juego prometía bastante, el juego estaba muy, muy, muy guapo Eso quiero reconocerlo, vale, quiero que quede muy claro El juego estaba muy guapo porque era muy frenético, muy rápido y era muy, muy divertido, vale ¿Qué es lo que pasó entonces? Ubisoft, Ubisoft es lo que pasó Vale, era un juego, gente, que os lo digo desde aquí, era un juego muy difícil, vale En el cual, como he puesto justamente para aquí en un comentario, vale En el cual, si no eras bueno en el juego, no ibas a ningún lado, vale Era un juego con un techo muy alto, vale, a eso me quiero referir que la gente buena era muy, muy buena, vale Y que el suelo también estaba alto ¿A qué me refiero con esto? Que incluso empezando a jugar, si no eras bueno, no llegabas a ningún lado, vale Ese es uno de los grandes problemas que tuvo este juego Por eso, nada más prácticamente al poco tiempo de que el juego empezara, eso, saliera a la luz, vale Muchísima gente que lo jugó, dejó de jugarlo, ¿por qué? Porque era muy complicado, sobre todo para la gente de consola ¿Qué es lo que ocurrió después de esto? Pues que literalmente metieron el... Metieron ayuda de tiro, es que iba a decir ya Inbox, pero bueno, no Metieron una ayuda de tiro muy bestia en consola, vale, para la gente que jugase con mando ¿Qué pasaba? Que como ellos propiamente reconocieron, esto prácticamente era como un hack Era como un Inbox, vale, porque prácticamente bloqueaba a alguien O en vez de hecho bloqueaba a alguien, vale, sí, bueno, bloqueaba a alguien Con el apuntado y no lo dejaba de seguir, era una locura Vale, sinceramente es una pena que esto haya pasado Pero bueno, el día 28 de abril, según he visto por aquí Ahí está, el día 28 de abril Cerrará... pues sí, cerrará sus puertas Hyper Escape Os digo, era un Battle Royale muy guapo, vale, era muy divertido, era muy frenético Era constantemente, o sea, el único momento que tenías de calma, vale, por así decirlo Era literalmente cuando caías, vale, cuando estabas esperando a que se llenara la sala Vale, que literalmente a las dos semanas de haber salido el juego ya no buscaba partida O trataba mil años en contrapartida, vale Pero bueno, el único momento tranquilo que tenías era cuando tenías que estar esperando para buscar gente Y en la caída Desde ese entonces, todo era frenetismo constantemente Era una maldita locura, vale gente, de hecho os voy a poner por aquí mientras voy hablando Vídeos sobre todo esto, porque os digo, es muy, muy Joder, era muy bueno, la verdad Una de las grandes cosas que tenía es que literalmente Pues, por esto lo estuve jugando muchísimo, vale Pero muchísimo, de hecho participamos en la Twitch Rival Con Pablo, con Carranco, que justamente lo Lo puse por aquí, vale, está por aquí Y lo que ellos mismos me dijeron Dice, bueno, de hecho mira, vamos a ver las contestaciones, vale Para que vosotros lo veáis Y ha querido a Juan Carranco, vale, Carranco actualmente es jugador de Bueno, juega un poquito a todos los shooters, pero bueno, es de PUBG Es de todos los juegos prácticamente Dice, básicamente, es que el jugador de nivel medio No podía hacer nada, literalmente Nada contra el jugador de nivel alto Un juego muy rápido, muy intenso y divertido, pero no apto para todos Tal cual, es que tal cual era así, gente O sea, era un juego en el que, o eras bueno jugando A este estilo de juegos, o a este tipo de Shooters, vale, o no podías hacer nada Vale, la gente que quisiera probarlo No podía hacer nada, vale, ¿por qué? Porque el hecho de que de primeras tuvieras Ayuda de tiro, por ejemplo, en mando Pero obviamente era muy poquito, vale, ¿por qué? Porque tenía el tema de mucho Su movimiento, era todo muy rápido, eran muchísimas habilidades Era muchísimo control, era una locura Vale, igualmente, no solo esto fue O ha sido lo que ha hecho que el juego Se perdiera, vale, por así decirlo Sino que, de hecho, y nos vamos a ponernos mientras aquí Vale, para que vayamos viendo esto así de fondo Vale, para que habéis vendido vosotros De que iba el juego prácticamente, vale Para que vosotros lo veáis tal y cual Mientras voy hablando un poquito de fondo Porque sí, el juego era muy, muy bueno Y tenía un movimiento espectacular Es que era una locura De hecho, os lo juro Si no hubiera sido porque el juego No tuvo aceptación Es decir, que desde que el juego Al poco tiempo de haber salido No entraba nadie a jugar, vale Yo hubiera seguido jugando Vale, pero ¿qué pasó? Llegué un momento que yo jugaba todas las mañanas A Hyperscape Llegué un momento en el que tardaba mucho en encontrar Tardaba mucho en encontrar Tardaba mucho en encontrar O literalmente, en vez de meterme Con 100, 150 personas en ese lobby Me metía con 80 50, cada vez menos De hecho, luego os recomendaré un vídeo Vale, que la verdad es que está bastante guay De un usuario que justamente Hace un pequeño análisis de todo esto, vale De cómo Hyperscape se convierte en un juego muerto Literalmente De estar, literalmente Este juego actualmente en Twitch Con 60 espectadores ¿Sabes? A nivel mundial O sea, un juego como este Hemos hecho un juego con 60 espectadores Eso es una locura, gente O sea, eso es Es que no puedes controlar de ninguna manera O sea, no puedes hacer nada con eso Por mucho que tal ¿Qué es lo que intentó luego hacer Ubisoft Para contrarrestar esto? Meter parches, parches, parches Al final lo que hicieron fue Un juego que estaba literalmente diseñado Para jugadores de PC ¿Vale? Porque era un Eso, era un juego diseñado Para jugarlo en PC ¿Vale? Porque, bueno Por el tema del nivel Lo que sea Al final lo convirtieron Me han dicho Lo vendieron Para que se pudiera jugar Casi que exclusivamente en consola ¿A qué me refiero con esto? Que me dieron muchísima ayuda de tiro ¿Vale? Por eso el tema de Ayuda de tiro Nivel Aimbot ¿Vale? Literalmente Es que era Era como jugar con trajacks Todo el rato ¿Vale? De hecho, muchas veces Cuando alguien te mataba O te traqueaba Mejor dicho Porque tenías mucha vida Era como en plan Tío, digo Ese es de consola Porque literalmente Me ha traqueado todas las balas Es imposible Esquivar eso ¿Sabes? Igualmente También hubo una muy mala Publicidad por parte de Ubisoft ¿Vale? Que literalmente Pues no sé Creo que no dio prácticamente apoyo Cuando estaba a punto De lanzarse el juego Casi nadie sabía Que se iba a lanzar Y es más que normal En plan, tío Normal que el inicio Fuera malo Si luego literalmente Pasaba lo que pasaba ¿No? Que era que Nadie conocía lo que ibas a sacar La verdad Estoy viendo esto ¿Hace cuánto jugué a esto? El 13 de julio de 2020 Joder, que guapo, tío O sea, que recuerdos, tío Os lo digo Esto fue muy encantado Por el hecho de que No sé Era súper ágil Era súper frenético Y se nos daba de Se nos daba de lujo Lo digo en serio Ganaban Y no es coña Ganaban casi todas las partidas De hecho Como iba comentando antes Entrábamos en una O sea, entrábamos en una Twitch Rival Que no sé cuánto nos llegamos a A ganar en su momento La verdad Con esa Twitch Rival Pero bueno No lo hicimos mejor En esa Twitch Rival ¿Sabes por qué, gente? Porque en el lobby donde estábamos No encontraba a 150 personas Siempre entrábamos en lobbies De 80 personas Igualmente Hacíamos un porrón de bajas ¿Vale? Pero bueno No quedamos Del primero o segundo Pero quedamos muy bien igualmente Pero nada Era imposible ganar contra O hacer algo Contra este tipo de Personas Con gente que tenía Sus lobbies completos ¿Vale? Porque lo que hacía Era cambiar sus servidores Y invitar sus servidores En los que había muchísima gente Nosotros Unos lobbies de De 80 personas Cuando el normal son 150 Desde por sí Pues si son 4 o 5 partidas O son X partidas Pues ya me dirás tú ¿Qué haces? ¿Sabes? Nah, me encantaba esto gente Me encantaba Gente, una pena Sinceramente Pero bueno Creo que Es que Yo que sé Se lo comenté en su momento Cuando salió Un Battle Royale Que sale en 2020 Cuando ya Los Battle Royale Como tal Se habían Se habían quitado de moda Ya no era la moda La verdad Actualmente Fortnite Sigue siendo el Battle Royale De moda Entre muchas comillas Ahora está el tema de PUBG Con el tema de que es gratis Apex también ha pegado Una muy buena remontada De hecho Apex salió creo Uno o dos años Antes que Hyper Escape Pero claro De poder ser un juego Al que Literalmente Viciar Y viciar Y viciar mucho A no poder hacer nada Porque literalmente Es que te digo De normal Ganamos todas las partidas Y te lo digo ¿Éramos buenos? Sí Pero que no éramos Joder Es que podíamos ser La élite del juego Prácticamente ¿Sabes? En plan Podríamos ser la élite del juego ¿Vale? Y no tiene ningún sentido Porque es en plan Tío Si jugamos un par de horas Todos los días En plan La élite es gente Que se pega literalmente Jugando 10-12 horas Todos los días Y no puede ser Que nosotros Lo fuéramos como tal ¿Sabes? Encontramos gente Que no se vea jugar O que Pues eso O que literalmente Pues empezaba en el juego Para probarlo ¿Sabes? Pero bueno No sé Una locura Mijer Una locura Simplemente quería traer Esto de 10 por aquí Pero esta es una de las primeras partidas Para que vosotros lo sepáis ¿Vale? Que bueno Que esta fue una de las primeras Porque aquí tenemos un montón ¡Qué bonito! La verdad Qué bonito Mira La partida más tensa A ver Nah Estaba guay Estaba muy guay Vamos a ponerlo por aquí Esto fue del día 15 ¿Vale? El día más tarde Nah Si literalmente ganábamos No sé Igual ganábamos 4-5 partidas todos los días O sea Jugamos por las mañanas Que arranco Pablo y yo Y todas las mañanas Todavía con 4-5 ganadas Es una locura Una locura Mira Aquí por ejemplo No estaba lleno ni el lobby Ya siquiera Y esto creo que era Entiendo que el juego Ya había empezado Pero bueno Mira Ah de hecho nos metíamos en Duos vs duos O duos vs esquad Ni me acuerdo Pero que locura tú Gente Comentadme ¿Alguna vez probé Este juego? Toma zambomba La verdad es que yo lo probé Y mucho De hecho estuve Bueno Estuve siendo partner Del juego como tal Repartiendo drops Y de hecho una función Muy guapa Que tenía el juego ¿Vale gente? Era que Que los espectadores En Twitch Podían Podían colaborar como tal Es decir Podían ¿Cómo se llamaba tío? Podían cambiar Lo que pasaba en el juego ¿Vale? Es decir Que igual te ponía Baja gravedad Y todo era como Gravity Moon ¿Vale? Gravity Lunar Y no había gravedad En el juego O sea Podían elegir ellos En el chat ¿Sabes lo que pasa En la partida? No sé gente Siento mucha A la vez Me he rotado demasiado Pero bueno Quería hablar de todo esto Que simplemente Me parece una pena Me parece una pena Que se haya quitado El juego como tal Me has dicho Que lo vayan a cerrar Pero bueno Yo Tampoco voy a hacer mucho más Yo lo abandoné Porque nadie jugaba Y porque Para estar buscando partida Durante X minutos Y que no No sé Que luego En vez de encontrarme Con alguien Como tal A lo mejor dicho Con lobbies enteras Me metiera con 60 personas En la partida Cuando de normal son 150 Pues no sé Me da un poco de rabia La verdad Por cierto Me acabo de acordar De que había gente Muy muy asquerosa ¿Vale? Que literalmente Era los típicos guarro ¿Vale? De que se ponían Literalmente En Encima de los ¿Cómo decirlo? Bueno Enmitidos en los edificios Y se ponían con las explosivas ¿Vale? Que ahora mismo no lo recuerdo No, pero éramos muy buenos La verdad Éramos muy buenos Sobre todo Me encantaba El combo De la Bueno, claro Del rifle ¿Vale? Del rifle francotirador Que era guapísimo Mira esto ¡Pum! Justo de solo se mira tú Qué guapo tú Y esta arma ¿Vale? Que se llama Hexfire Que es una locura Al que al final La acabaron nerfeando Este arma La acabaron nerfeando bastante Porque literalmente Era una picadora de carne Tenía ¿Cuántos? 210 balas En las que Al principio disparaba lento Pero a más Estuvieras disparando Más rápido iba Más te hacía Una locura Pero bueno Gente, lo dicho Me despido ¡Qué pena! La verdad Qué pena Porque era un juego muy divertido Pero bueno Esto es así Mira, se entra la boca Justo se iba Me cago con 10 Qué pena Te digo Me quedaré aquí un ratillo Un ratillo Aquí viendo todo Aquí me metí a escudo Para que no me pegan Durante 10 segundos Fíjate que nerfearon Incluso el tema de armadura Que era menos tiempo Tardaba más tiempo En el cooldown Pero nada El tema del movimiento Era una locura Se irá muy rápido Ve constantemente ahí tal No sé qué Aquí me creo que hago arma Nada, nada De loquetas Gente, de loquetas Qué bueno La verdad es que bueno Mi gente Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Una pena ¡Adiós!